La Sala de la Cámara aprobó el proyecto de resolución que pide al Presidente de la República y a la Dirección de Presupuestos crear un fondo de compensación para todos quienes hayan sufrido efectos secundarios definidos para la salud como consecuencias de la vacunación para el COVID-19. Según los autores del texto aprobado, con 106 votos afirmativos, 4 negativos y 23 abstenciones, existen abundantes trabajos especializados a nivel internacional que dan cuenta de la existencia de consecuencias negativas producto de la inoculación con las vacunas para prevenir la pandemia. No obstante, debido a la escasa difusión en los medios de comunicación, hay personas que luego de su vacunación presentaron efectos secundarios no deseados que incluso podrían vincularse a sus causas de muerte. Además, el carácter de un diagnóstico oportuno, adecuado o preciso, no logran obtener coberturas en sus respectivos sistemas de salud, como tampoco compensaciones o reembolsos. Por ello, se plantea como deber ineludible del Estado apoyar y dar solución a la población afectada por las vacunas, haciendo necesaria la creación de un fondo que compense los perjuicios de la salud, de manera de paliar de alguna forma el daño económico sufrido, pues el emocional ya no puede ser subsanado, señalan.